Gracias, señor Miguel Ignacio. Yo le digo a Nicolás. Qué lindo lo que estás haciendo por Nicolás. No, porque es el padre de mi hija. No quiero que se convierta en un borracho. ¿Lo haces solo por eso, Grace? Solo por eso, mamá. Ay, yo me pregunto, en este momento, ¿dónde está Rubí? Falsa. Calculadora. Manipuladora. Innombrable. Antes creía en sus lágrimas de cocodrilo. ¿Y ahora? Ahora no. Tanto. Manolo, ¿no estarás pensando en ver? Rodolfo, ¿cómo crees? Esa mosquita me para fastidiando. Yo... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te conozco. La hija del señor del Prado es superior a esa Rubí. En eso estamos de acuerdo. Y hablando del señor del Prado, ¿qué es eso del negocio y del aparato? Quiere que sea su socio capitalista, pero bueno... No, no, no. Yo no me meto en negocios que no conozco. Sí, sí, si no se puede, no, 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 no se puede. Él sabrá entender. Es un hombre de negocio, es un caballero. ¡Ay! ¿Y esa sonrisa? Por mí. No. Ya, pues, ¿en serio? ¿En serio? Acabo de hacer el pedido del equipo satelital. ¡Ay, bravo! Y esta es mi sonrisa de adquisiciones tecnológicas de última generación. ¿Y cuál es tu sonrisa de amor? Esta. Ay, no me pico. ¿Qué? Tu sonrisa de adquisiciones tecnológicas es mucho mejor que tu sonrisa de amor. Entonces la cambiamos. Esta es mi sonrisa de amor y esta es mi sonrisa de adquisiciones tecnológicas de última generación. Ya, 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 no importa, no importa. Viviana, vamos a estar a la vanguardia de todas las productoras del país. Ay, qué buen. Manolo te va a pagar, ¿no? Por supuesto. Él me dio su palabra. ¿Su palabra? Sí. ¿Y si no la cumple? Bueno, entonces me habré gastado todo el dinero de la productora. No podremos comer, no tendremos papel higiénico y no habrá para pagarle a los muchachos. Raúl, me estás asustando. Por favor, Viviana. ¿Qué puede fallar? Es que esos muchachos eran tan frescos, insoportables. Pululaban por toda la casa como si fuera suya. Es que Vitorio les daba tantas libertades. Ay, sí. Si fuera por mi nono, yo me hubiera casado con Pepe González. Yo lo único que hacía era ponerlos en su sitio, fuera de la cocina. Váyanse a su cuarto de servicio, tapiense ahí, escóndanse ahí. Cada vez que me acuerdo de esos engendros, el hígado se va a la rica. No, no, en este momento voy a hablar con Lucho para que se abstenga de tratarte mal. No, 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 un momentito, Suso. No me hagas... No me dejes como un cobarde que no pueda pelear sus propias batallas. Entonces anda tú. ¿Qué cosa? ¿Pedirle clemencia a un González? Yo no, estás loca. Entonces voy a hablar con Reina. De mujer a mujer. Vecinos, disculpen. Tuvimos un error logístico. Los muchachos van a acomodar los jocas en otro lado, ¿ya? Sí, pero no se olviden. Las molestias pasan, pero las chelas quedarán. ¡Y no bachen! ¿Te das cuenta? ¿Se imaginan? Ser asistente de uno de estos anormales, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué esperas para deshacerte de la innombrante? Estoy esperando que se canse y que se vaya. No se va a cansar. Así que mejor llévatela tú, antes que tu madre la encuentre. ¿Y su madre qué? ¿Qué está pasando? No, 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 no. No está pasando nada. ¿Qué va a pasar? Somos ricos y a los ricos nunca nos pasa nada. Pero a mí sin embargo me parece que aquí está pasando algo. No, es una tontería. Sí, sí, una tontería. ¿Y si es una tontería? ¿Por qué están tan tensos los dos? No, yo no estoy tenso. ¿Tú estás tenso? Yo no, tú. No, no, no me acuses. Tú estás tenso. ¡No se va a llorar a otra parte! ¿Han visto a quién es aquí? Ella se estaba yendo. ¿Por qué no le dices a Giro para que la lleve a dar un pasito? Sí. ¡Giro! ¡Giro! Lleva a la señorita Rubí donde quiera ir, por favor. Ah, no. Parecen una roca. A Giro no gustando las... ¡Giro no se va a llevar a nadie! ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Pasa, por favor. Monserrat, ¿le puedes traer una manzanilla? Pasa. Mujer, que en mi vida marcó mi piel. Mujer, que hipnotiza con su querer. Innombrable te dice la gente, pero no puedo ser indiferente. Me adora tu mirada, tú quieres. ¿Aló? ¿Aló, Miguel Ignacio? Ah, hola, Isabela. ¿Cómo se te ocurre que My Daddy puede ser asistente de Lucho González? Bueno, Isabela, tú sabes que soy muy ocurrente. Te pido. ¡No, no, no, no! No, te exijo que en este momento le des a mi papá un trabajo de acuerdo a su nivel. Un trabajo de acuerdo a su estatus profesional, ¿ok? ¿Estatus profesional? ¿Bruno tiene algún estatus profesional? Dime una cosa, Isabela, ¿Bruno está ahí? Por favor, Miguel Ignacio, My Daddy no sabe para nada que te estoy amando. Ponme en altavoz. ¿Para qué? Ponme en altavoz. Ya está en altavoz, pero por si acaso, acá no hay nadie más. Hola, Bruno. Dije, hola, Bruno. Hola, Susu. Hola. ¡Ay! ¡Ay! Muy bien. A todos los que me están escuchando, si mal no recuerdo, Bruno Picasso no tiene ninguna carrera. Vivió muchos años de una herencia familiar, la cual dilapidó. Y luego, cuando solo se quedó, con su apellido, se casó con Francesca y comenzó a vivir del dinero de los Maldini por muchísimos años, hasta que Francesca le descubrió una infidelidad y lo puso de patitas a la calle. Se fue del país y estuvo viviendo muchos años también con la venta de una casita y un terreno. Y después regresa acá con ínfulas de gran dandy y de conquistador. Y lo poco que le quedaba se lo comenzó a dar a una rivista de nombre Martita. Y luego pensó que casándose con Susú Ferrán podría salir del agujero del que se encontraba. Pero no fue así. Y ahora, yo le doy un trabajo de favor de acuerdo a su condición y a su estatus profesional. ¿Algún otro reclamo? ¿No? Muy bien. Que tengan buen día. Adiós. ¡Ja! 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 ¡Ja!